El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán obtuvo de un juez de control sentencia condenatoria contra cuatro personas responsables de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con la agravante de más de dos armas, así como uso indebido de vehículo con balizaje y colores con apariencia tal que se asemejan a los vehículos utilizados por las Fuerzas Armadas o instituciones de seguridad pública. De acuerdo con el informe policial homologado, el 21 de enero de 2021, elementos del Ejército mexicano detuvieron a los hoy sentenciados sobre la carretera que conduce de Angaguán a San Juan Nuevo, Parangaricutiro, a bordo de un vehículo pixelado semejante al usado por la Secretaría de la Defensa Nacional y en posesión de dos armas de fuego tipo fusil AK-47, de los conocidos como cuerno de chivo, con 11 cargadores y 309 cartuchos útiles calibre 7,62 x 39 mm, dos armas de fuego tipo fusil AR-15, con nueve cargadores y 252 cartuchos útiles al calibre 2,23 mm y tres fornituras portacargadores. Derivado de los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal, el juez de la causa, mediante procedimiento abreviado, dictaminó una sentencia condenatoria de 11 años, ocho meses, tres días de prisión, contra Adrián M., Raúl E., Cecilio J., y Gilbert A., informó Parred 113, Luzma Cervantes.